Le cantamos, lloro por verte mi amor, le vamos a cantar, le vamos a cantar Mi viejo de bancada, mujer no me llegue a este amor, temas enganchados en esta tarde, chavocera Vamos a cantar todos, claro que sí, esta tarde Te recuerdo todavía, muchachita de mi ser Y no saberte ni canciones, cuando yo te conocí Yo te nombro a cada instante, porque no puedo olvidar Aún llego muy adentro, lo que fue el primer amor Por los caminos de mi corriente, sigo llorando ¿Para cuánto amor te hace así? Que sin consuelos vienen en mí El tiempo para el sol ya no temer, y tú no mueres El tiempo para el sol ya no temer, y tú no mueres No es posible seguir viviendo sin tu presencia, mientras alejó No es posible seguir viviendo sin tu presencia, mientras alejó Seguimos románticos, ¿cómo estás? Mujer Mujer, no me niegues tu amor Te amo tanto, mujer No me niegues tu amor Mujer, yo te imploro, me comprendas Por que estar en mi? Por que estar en mi? No me sofrí Si tu no me brindas Esa vida Están y fría más Me vivir Si tu no me brindas Esa vida Por que estar en mi? Tan triste y amar No es mi vivir Sin lograr tu cariño Todo es cerrando Por que vería, mujer Muchos han sufrido No me niegues tu amor Si yo te amo tanto Brindame, mujer Por que estar en mi? No me niegues tu amor Si yo te amo tanto Brindame, mujer Por que estar en mi? No me niegues tu amor Seguimos románticos en esta fiesta Te encantamos Mi viejo nalajal Vamos a cantar Entre todas Que la madre con fuerza Como dice Cuantas veces conversando Con la luna Recordar que aquel viejo nalajal Esa Cuando dulce Por el viejo nalajal Con la luna 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 ¡Cantemos todos! 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 ¡Cantemos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A prepararse los zapateadores! ¡Foro! ¡Hoy el boqui en el zapateo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sueño, abrazó! ¡Oruay, aplauso! ¡Ay, Sampocay! ¡Dos enganchaditos le hacemos! ¡Sueño, amor! ¡Qué bonito! ¡Le cantamos sueño de amor! ¡Y después, una conchita! ¡Retorno feliz y nos vamos! ¡Tenemos más compromisos hasta esta tarde! ¡Gracias a todos por eso! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! ¡Gracias, tío! ¡Perfume Barato nos pide, tío! ¡Buenos perfumes... sí, perdón! ¡Fue una huella, pero... ¡Les cantamos perfume barato, entonces, nos vamos! ¿Les cambiamos? ¡Perfume Barato! ¡Nos vamos con este teatro! ¡Nos vamos, los vamos! ¡Sontos siendo perdidos! ¡Corazón vacío! ¡Nos estamos viendo! ¡Muchísimas gracias! ¡Corazón vacío! ¡Nos piden también! ¡Para la próxima! ¡Cuando nos contraten y dan de vuelta! ¡Ahí estamos! ¡Gracias! 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 Cuando el sol salía Yo me siento bien Me hiciste mirando el noche Y yo también ¡Ay chichita, corre! ¡Ateneba! Me hiciste que volviera Acerco me barato Y te contesté No pienses mal De mi seno Ya estoy llano Ahora es que te has sido Me cuidaré Solo a ella Viviría solo Para mí Quedaste en silencio Estás nerviosa Cuando tú te enojas Estás más linda Que una flor ¡Vamos! 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 ¡ Me acerqué despacio, te besé en los labios Luego recondí todo tu cuerpo con pasión No decías basta, pero te gustaba Ibas que incitar a tu campo Y los dos felices, ya no habrá pereza Al terminar tu asiento de amor ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, gracias! Pero es tú de adelante la despedida Que Dios nos permite que te diga a ti Que es un generoso Antonio Gingos Hasta pronto, muchísimas gracias Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!